Si hablamos de series míticas, no puede faltar Dexter, una serie sobre uno de los villanos más queridos de la televisión. Su éxito comenzó en 2006 y acabó unos cuantos años más tarde, con uno de los finales más polémicos que se recuerda. Prácticamente nadie está de acuerdo con el cierre que los creadores le dieron al personaje. Aún así, a pesar de ello, durante las ocho temporadas que duró, fue halagada por crítica y público. Recibió varios premios en las galas más importantes de Estados Unidos y consiguió que fuésemos con el malo a muerte al que no queríamos que la policía detuviera por nada del mundo. Más que nada porque si no se acababa la serie. Poneos cómodos que nos vamos a 2006. Nicolas Cage os da la bienvenida a 2006. Bueno, más bien su personaje Edward Malus. Este está tratando de ayudar a una exnovia a dar con el paradero de su hija desaparecida. Es 1 de septiembre de 2006. Se acaba de estrenar en las salas de cine de Estados Unidos la película The Wicker Man. Falta exactamente un mes para que Dexter Morgan aparezca en nuestras vidas. Antes, Cristina tiene que conocer a los padres de Preston, en el capítulo número 2 de la tercera temporada de Grey's Anatomy. Y Kevin Costner y Aston Kutcher están destinados a entenderse en la academia de élite de rescatadores, en la que uno es el instructor y el otro su alumno. Acaba de comenzar el fin de semana en el que vamos a conocer al asesino en serie más famoso de la televisión. Showtime lleva ya unas semanas con la intensa promo de la serie. El domingo 1 de octubre, por la noche, comienza el piloto de Dexter. ¡Gracias! 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 Seguro que los que habéis visto la serie aún recordáis estas primeras palabras que escuchasteis de Dexter. Ninguno sabíamos para ese entonces la cantidad de emociones que nos quedaban por delante. Pero antes de avanzar más en el tiempo, vamos a retroceder un poquito. Bueno, un poquito bastante. Concretamente hasta el 5 de mayo de 2004. Este día un escritor estadounidense de 52 años, Jeff Lindsay, publica su novela Darkly Dreaming Dexter, en la que nos presenta al forense y asesino en serie Dexter Morgan. En esta primera novela va a estar basado el primer capítulo de la serie que dos años más tarde protagonizaría Michael C. Hall. Es este mismo año y tras leer una crítica de la novela de Lindsay, cuando la productora ejecutiva Sarah Colleton decide que esa historia puede ser buena para hacer una serie de televisión. Se pone manos a la obra junto a James Manos Jr., encargado de adaptar la obra al formato televisión, y junto al director del episodio piloto Michael Cuesta. Todos ellos toman prestado el universo que Jeff Lindsay ha creado en su novela para llevarlo a una serie en la que la cadena estadounidense de pago Showtime está interesada. Manos venía de ser coproductor y escritor de la primera temporada de Los Soprano, e incluso ganó un premio Emmy por el guión de uno de los capítulos de la serie. Michael Cuesta había dirigido cinco capítulos de A dos metros bajo tierra antes de aceptar dirigir el piloto de Dexter. Tras ponerse de acuerdo con cómo adaptar la novela a la pantalla y el ok de la cadena, ellos, junto a parte del equipo, se ponen a buscar al actor que mejor pueda encajar en cómo se imaginan al personaje de Dexter. Su primera opción es Jeremy Renner, un actor que empieza a hacerse un nombre en la industria que dos años antes había interpretado a otro asesino en serie, aunque este bien real, Jeffrey Dahmer. Precisamente por esto es por lo que Jeremy rechaza el papel. Los productores de la serie se ponen entonces en contacto con Matthew Broderick, James Spader, John Cusack y hasta Ben Stiller. Ninguno de ellos acepta ser Dexter Morgan para la nueva serie de Showtime. Michael C. Hall acababa de terminar de rodar la última temporada de A dos metros bajo tierra. No quería embarcarse en otro proyecto de larga duración. Lo que pasa es que el destino no opinaba igual que él. Aunque los productores de Dexter no se habían fijado en él para el personaje ni Michael estaba interesado en el papel, finalmente tras hacer una prueba se llega a un acuerdo. La elección más difícil e importante estaba ya tomada. Ahora tocaba elegir a todo el elenco de secundarios que interpretarían a la hermanastra de Dexter, a su difunto padrastro, a su novia y a todos sus compañeros en la comisaría principal de Miami. Jennifer Carpenter acababa de ser Emily Rose en la película sobre exorcismos que un año antes se había estrenado en los cines. Ella es la elegida para interpretar el personaje de Debra, la hermanastra de Dexter, que en la primera temporada trata de conseguir un puesto en homicidios en la comisaría en la que su hermano trabaja. La actriz Julie Benz consigue tras un casting ser Rita, la novia inocente de Dexter que le hace poder formar una familia. Benz venía de participar en varios capítulos de míticas series estadounidenses con una larga trayectoria en cine y televisión desde principios de los 90. La oportunidad de ser Rita Bennet le hace tener un trabajo estable durante varios años. Otro que llevaba muchísimo tiempo trabajando en la industria para cuando consigue su papel en Dexter es el actor James Remar, elegido para ser el padrastro de Dexter en la ficción y el encargado de reconducir la conducta criminal de su hijo desde su infancia. Los tres forman parte del círculo más cercano del protagonista. Ahora se necesitaba encontrar a los actores encargados de dar vida al círculo laboral de Dexter. David Zayas es un actor puertorriqueño con experiencia en eso de ser policía tras unirse durante un tiempo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aprovechó esto para interpretar primero a un criminal en la serie de la HBO Off y después a un detective de policía en la serie Dexter. Dexter dijo de Ángel Batista, su compañero en la comisaría, que de sentir algún tipo de emoción Batista sería seguro su mejor amigo. María Laguerta es la teniente de la estación de policía en la que Dexter trabaja. Un personaje que se decide interprete a la actriz Lauren Vélez, una actriz nacida en Estados Unidos y de origen también puertorriqueño, que al igual que Zayas había participado durante bastantes capítulos en el drama de la HBO Off. Eric King conseguiría el papel del sargento James Dogs, el único que desconfía de Dexter. Y C.S. Lee, el de Vince Mazuka. Compañero forense de Dexter que da el toque cómico a la serie. Conformado el elenco principal del drama y escrita la trama de la que iba a ser la primera temporada comienza el rodaje. Un rodaje que comienza en la ciudad de Miami, donde se llegan a rodar diferentes planos generales de ambiente. Como por ejemplo el mítico apartamento de Dexter en el 103 de la urbanización Bay Harbor Club. Lugar que por cierto en la actualidad está cerrado al público con amenaza además de llamar a la policía. Se ve que los vecinos están hartos de tanta visita turística. Al poco de comenzar el rodaje, una alerta del comienzo de la temporada de huracanes hace que todo el equipo tenga que trasladar el rodaje a Los Ángeles. Long Beach, en California, es donde están grabados la mayoría de exteriores de Dexter, sobre todo de la temporada 2 en adelante. Teniendo este dato es impresionante como los creadores logran que nosotros como espectadores nos creamos que es en Miami todo el rato donde Dexter hace de las suyas. La mayoría de interiores de la serie están rodados también en unos famosos estudios de Los Ángeles. Grabada la primera temporada de 12 capítulos en los que también participan actores como Mark Pellegrino o Christian Camargo, la cadena encargada de la emisión fija el 1 de octubre de 2006 para que la historia de Dexter vea la luz. En los casi 53 minutos que dura el episodio, conocemos la vida familiar de Dexter, su trabajo como forense especializado en salpicaduras de sangre y también su incontrolable deseo de matar que cada noche le hace recorrerse las calles de Miami. Tras ver un claro mensaje en la nevera de su apartamento del asesino que él y sus compañeros están tratando de atrapar, llegamos al final del 1 por 0 1 de Dexter. Un episodio con una audiencia muy superior a la que venía haciendo Showtime en los últimos años y que se mantuvo a lo largo de toda la temporada. Una temporada en la que descubrimos, y ojo aquí que viene en spoiler para aquellos que estáis pensando en veros la serie, que el asesino de prostitutas que está echando un pulso a Dexter no es otro que su hermano biológico, del que Dexter no sabía nada desde que unos narcos mataron a sangre fría a su madre Laura y los dejaron encerrados a él y a su hermano en un contenedor repleto de sangre. También descubrimos a lo largo de los capítulos que Harry fue el policía que los encontró y el que junto a su esposa decidió adoptar a Dexter. Desde sus 3 años, Dexter no había vuelto a ver a su hermano Brian, que al igual que él, se ha convertido en un asesino. Eso sí, con un poquito de menos suerte. Debra se libra por poco de morir en sus manos tras haber empezado una relación con el que es el principal villano de la temporada. El éxito de los primeros 12 capítulos que se emitieron hasta el 17 de diciembre de este año no solo se reflejaba en las audiencias de la cadena, sino también en las críticas mayormente favorables de especialistas en televisión. El New York Daily News describe la serie al poco tiempo como audaz, diferente y emocionante, con un personaje central y una puesta en escena que quita el aliento. Y es que Dexter no solo es una serie oscura que pretende meternos en la mente de un psicópata, sino también una dramedia en la que el humor está muy presente entre tanta sangre. Debido al éxito, Showtime no tarda en renovar la serie por más temporadas. Todas ellas van tomando una dirección diferente a las novelas de Jeff Lindsay, que sigue lanzando partes de su saga. Prácticamente todas las temporadas posteriores se estrenan y finalizan los mismos meses que la primera, días arriba o abajo. Y cada una de ellas va presentándonos una historia diferente que pone en riesgo a Dexter y a su doble vida. La temporada 2 está centrada en el carnicero de la bahía, el nombre que la estación de policía de Miami le da al asesino que descuartiza a sus víctimas y los lanza en bolsas de basura al fondo del mar. Ese asesino no es otro que Dexter que tiene que boicotear como sea la investigación de sus compañeros para no ser pillado. Esta investigación está encabezada por un agente especial del FBI llamado Frank Landy, interpretado por el actor Keith Carradine, un personaje que se enamora de Debra con la que comienza una relación. La temporada finaliza con la muerte de Docs, que queda para todo el mundo como el asesino que estaban buscando. En la temporada 3, Dexter conoce a Miguel Prado, un fiscal del distrito con el que nace algo parecido a una amistad. Este lo pilla matando a un narco y desde ese momento Dexter entiende que Miguel ha descubierto su verdadera naturaleza. Esta extraña relación, el caso del despellejador y el embarazo de Rita y posterior boda con Dexter, marcan una temporada que va a cambiar para siempre al personaje principal. Y es que Dexter va a convertirse en padre la temporada 4. Una temporada considerada por muchos como la mejor de Dexter. No solo porque por primera vez vemos algo parecido al sentimiento en Dexter cuando tiene a su hijo en brazos, sino porque un asesino al que apodan Trinity va a echar un pulso a Dexter que trastocará su vida por completo. John Lithgow es el actor que interpreta al villano de la cuarta temporada. Un villano con una vida familiar completamente normal, pero que debido a un trauma de su infancia lleva asesinando periódicamente a gente desde hace más de 30 años. Su aparición pone patas arriba a la comisaría que intentando atraparlo provoca la muerte de Frank Landy en una brutal escena en la que Debra también es disparada. Dexter ya sabe quién es Arthur Mitchell y por qué asesina de 3 en 3 cada cierto tiempo. Arthur también sabe quién es Dexter y cómo puede tratar de hacerle daño. El final de la temporada 4 sobrecoge con la muerte de Rita en la bañera a manos de Trinity. Y con el hijo de Dexter sentado sobre un enorme charco de sangre de su madre. A pesar de que la serie llevaba ya años siendo nominada a distintas categorías en diferentes galas de premios, es en 2010 cuando consigue ganar 5 premios. John Lithgow consigue el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto en una serie. Y también un Emmy en la misma categoría. Steve Shields logra superar a los directores de Breaking Bad, Lost y Mad Men en la categoría de la mejor dirección también en los Emmy. Y Michael C. Hall alcanza un premio del Sindicato de Actores y un Globo de Oro por su interpretación de Dexter Morgan. Michael C. Hall. Michael C. Hall. En la quinta que da comienzo en septiembre de 2010, Dexter tiene que hacer frente a la muerte de Rita. Sus hijastros no quieren saber nada de él, así que Dexter tiene que compaginar el ser padre con ser asesino y con su trabajo como forense. Como no puede llevarlo todo para adelante y lo de asesino no puede remediarlo, contrata a una niñera. El agente Quinn, interpretado por Desmond Harrington, es prácticamente el único que sospecha que Dexter oculta algo. Mientras que este aprovecha que una víctima de abusos lo descubre para vengarla matando a todos sus verdugos. Lumen y él van uno a uno eliminando a los que la han tenido retenida todo este tiempo. Y entre asesinato y asesinato surge algo entre ellos. En la temporada de más, Debra logra tener más responsabilidad como detective a pesar de su mala relación con la Gerta. Y comienza así a investigar el caso de la Santa Muerte. Con todos los verdugos muertos y Debra casi a punto de descubrir la doble vida de su hermano, termina una temporada en la que Lumen decide marcharse y alejarse de Dexter. Y en la que el pequeño Harrison celebra su primer cumpleaños. Acabada esta quinta temporada en la que Dexter vuelve a librarse de ser pillado, Showtime confirma que habrá sexta temporada y que su producción comenzará en la primavera de 2011. Unos meses después da comienzo una nueva tanda de episodios, centrada esta vez en dos asesinos interpretados por James Olmos y Colin Hanks, hijo por cierto del actor Tom Hanks. Uno instiga al otro a matar bajo recreaciones de sucesos bíblicos. A esta trama principal se le unen otras como la amistad de Dexter con un pastor que en su pasado fue un delincuente drogadicto y como el ascenso de Debra a Teniente y el de la Gerta a Capitana. Esta logra el ascenso chantajeando a su superior y hace la vida imposible a Debra tras sentir que le ha quitado el puesto a Batista. Este y la Gerta han tenido una relación sentimental desde hace varias temporadas y ahora acaban de separarse. La trama principal del llamado asesino del juicio final no es tan potente como si el momento en el que Debra descubre por fin tras seis temporadas que su hermanastro es un asesino en serie. Esto lo va a cambiar todo de cara a la séptima temporada que ya se rumorea puede ser la última. Aparece una nueva asesina en serie interpretada por la actriz Ivonne Strahovski que termina entablando relación con Dexter. Una relación que no le gusta nada a Debra que aún no ha asimilado del todo quien es su hermano en realidad. La Gerta comienza a investigar de nuevo el caso del carnicero de la bahía para limpiar así el nombre de su amigo Dux. Esto le hará encontrar la muerte en un contenedor donde Debra tiene que tomar una difícil decisión. Matar a una inocente para librar a su hermano o delatarle e inculparse ella también de haberlo estado encubriendo durante un largo tiempo. Antes de este momento y justo antes de descubrir quién es realmente su hermanastro, Debra ha comenzado a sentir algo por Dexter. Algo que curiosamente llega en la ficción cuando en la realidad Michael y Jennifer acababan de terminar una relación que comenzó en las primeras temporadas de la serie. Los actores se casaron en 2008 tras enamorarse durante el rodaje de Dexter, por lo que durante unas cuantas temporadas compaginaron su relación sentimental con la profesional. En estas últimas temporadas muchos fans de Dexter empezaron a preocuparse por la continuidad de su serie favorita, porque ambos actores evitaban a toda costa coincidir en las distintas fiestas de fin de rodaje. Los dos declararon que a pesar del dolor de la ruptura su profesionalidad estaba por encima de todo. Debra decide cargarse a la guerta y proteger así a Dexter con el que se rompe algo para siempre. Todo en una escena brutal que es junto a la muerte de Rita una de las más impactantes de la serie. Pocos meses después y mucho antes de lo habitual daba comienzo la temporada final de Dexter. El 30 de junio de 2013 Debra se aparta de su hermano y aparece un nuevo asesino en serie, el llamado neurocirujano. La doctora Vogel, especializada en psicópatas, presta sus servicios para dar caza al asesino. Aunque en realidad lo que quiere es acercarse a Dexter ya que era amiga de Harry y junto a él creó el código que Dexter sigue usando a día de hoy para elegir a sus víctimas. Juntos descubren que el neurocirujano es el propio hijo de la doctora, siendo este quien mata a su madre y quien dispara Debra justo antes de su captura. Ella y Dexter habían logrado reconciliarse gracias a Vogel. Pero ahora los médicos le dicen a Dexter que su hermana quedará en estado vegetativo tras haber entrado en coma. Dexter había planeado huir con Hannah, con la que había retomado su relación, y también con su hijo Harrison a Argentina. Sin embargo, no puede dejar a su hermana en ese estado, ni tampoco dejar que el neurocirujano se escape. Logra matarlo cuando la policía lo detiene y se lleva a su hermana en su yate a alta mar. Dexter se despide de su hermana, la que ya muerta lanza al agua. Sabiendo que destruirá la vida de su hijo si sigue a su lado, Dexter decide adentrarse en una tormenta. Al día siguiente, Hannah y Batista se enteran de que la policía da por muerto a Dexter tras encontrar su barco destrozado. Hasta aquí podía ser un buen final. Pero los creadores decidieron, bajo presión de la cadena, no acabar con un personaje que les había dado tanto éxito durante tantas temporadas. Por eso de tener la posibilidad de explotar al personaje más adelante. Dexter en realidad sobrevive a la tormenta y se va a vivir a otro lugar donde comienza a trabajar de leñador. Ese fue el final. Lógicamente criticadísimo por los fans de la serie. Tanto que con el paso del tiempo se ha considerado que la serie tiene uno de los peores finales de la historia. Aunque los creadores no dieron opinión sobre ello, sí que han acabado admitiendo que para ellos el final perfecto hubiera sido uno en el que Dexter hubiera sido detenido, encarcelado y juzgado a la pena capital. De modo que el personaje se hubiera librado finalmente de lo que él llamaba su pasajero oscuro. Los directivos de Showtime no querían matar a Dexter, por si recurrían a él como ha acabado pasando. Tras ocho años sin Dexter, 2021 comenzaba con una noticia que sorprendía a todo el mundo. La serie Dexter regresaba con la que sería su temporada número 9. Showtime anuncia que el reparto de la serie va a ser totalmente nuevo, a pesar de que tendrá el cameo especial de la actriz Jennifer Carpenter, que regresará como la voz de la conciencia de Dexter. Clyde Phillips, quien estuvo al frente como showrunner y escritor de las cuatro primeras temporadas, va a ser el encargado de sacar adelante una nueva tanda de 10 episodios en la que hay mucho por hacer. En primer lugar, los creadores quieren dar un buen final al personaje de Dexter Morgan. En segundo, quieren contarnos que fue de su hijo Harrison y si éste ha heredado el pasajero oscuro de su padre tras presenciar la muerte de su madre. De hecho, juegan toda la temporada con esto, mientras Dexter trata de conocer quién es su hijo, por qué lo ha buscado después de tanto tiempo y si ha matado o no a Hannah. Dexter ahora vive en un pequeño pueblo ficticio de Nueva York, y es conocido por sus vecinos como Jim Lindsay, en un pequeño gesto al apellido del creador original de Dexter. Es su novia Ángela, quien también es policía, parece que a Dexter le gusta complicarse la vida, la que termina descubriendo su verdadera identidad. Batista hace también un cameo en esta temporada, aunque los creadores nos dejan con todas las ganas de vivir un reencuentro entre ellos. El segundo final de Dexter, como así lo ha catalogado Phillips, concluye esta vez con su muerte a manos de su propio hijo Harrison, que sabiendo ya del pasajero oscuro de su padre, lo mata al descubrir que se ha saltado el código que le enseñó su abuelo Harry. Pues Dexter ha matado a un inocente para escapar de prisión. En estos últimos segundos de vida de Dexter comprendemos que el personaje ya sí desaparece para siempre, sintiendo que aunque es un final digno, llega quizás demasiado tarde. Dexter muere finalmente poniendo punto y final a un personaje polémico desde sus inicios, al que sus creadores no habían hecho justicia por cuestiones económicas y al que los espectadores habíamos aprendido a creer, a pesar de ser el malo de la historia.